bienvenidos a este nuevo vídeo conociendo frutas y más como pueden ver estamos acá otro día más para llevarles algo nuevo mi gente así que ya no pudiéramos llevarles un vídeo y pues decimos venir acá y queremos mostrarles a por acá lo que es la naranja que escribió de acá que hay una cosecha bonita bonita así que pero le guste mi gente así que vamos a dejarles y vamos a llevarles paso a paso como lo vamos a hacer y vamos a disfrutar la naranja final del vídeo miren como pueden ver están los árboles full de naranjas por acá también aquí en este árbol lo vamos a ver ahorita y vamos a mostrarle cómo lo hacemos y ahí como pueden ver mi gente es algo bonito así que vamos a disfrutar de una rica naranja así que acompáñenos a ver este vídeo mi gente y espero le guste mucho vamos a dar una mochilita para llenar la rueda vamos a ver si está lo vamos a ver que está aquí para arriba vamos a ver si está lo vamos a ver si está al lado de las árboles vamos ahí vamos gritamos arriba vamos a coger la mejora vamos a ver vamos a ver ahí vamos a llenar la mochila no sé se va apagando su guía mira mi gente se va a dar madura si me dijiste que se va a cortar se va a agarrarse mira las naranjitas de ahí va vamos a coger la más bonita para que esté más madura aquí hay que coger frita solo calidad hay mequi vamos a bajar cuando yo lo llevo lo corta dale lo para quiero girar de otro lado da el cuadrito ahí me tiene cerca se vea donde se va a ver cuando vaya para abajo yo creo así ya estamos bajando por una vez madura tiene mejor sabor y para hacer dos años fresco ahí oye ahí va es esta con madura todas las cipitas salen madura madura ah a a a cipitas am a a a m a a Ah, ya se me va a quitar. ¡Ah, bueno, sin disparar el virus! ¡Vean! ¿Vean? Acérquen que hay que ver a mí, como que le estoy en la mano. ¡Oh, se me cayó uno! ¿Te imaginas que una arajana y de aquí va? ¡Ah! Vamos a ver. Acá arriba están las maduras. Vamos a ver, estamos cuidando el sol. Ahora la mochila un rato. Vamos a ver, hacen las ropas verdes para dejar crecer. Esta esta buena, esta buena. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos para abajo otra vez. Vamos para abajo. Ahí ya no se nos cae. Vamos a ver. Vamos a ver. ¡Vamos! ¡Vamos! Ahí ya. Vamos a ver. Vamos. Es que. Vamos está los dos. Por favor nos van caí bien. Vamos. Vamos acá. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Solo calidades. y Vamos a ver, mire a ver, vamos a ver aquí. Vamos a ver, vamos a ver. 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 Vamos a ver por aquí. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver qué tal nos salen estas. A ver si valió la pena la subí ahí, mi gente, porque una calora de arriba ahí. Como pueden ver en el video cómo bajamos la granja. Así que, miren, ya está peladita. Así que, vamos a atajar a viala. Y, pues, vean, mi gente, el color que tiene. Bonito. Así que, miren, vean. Riquísimo, mi gente, acá. El sabor. Riquísimo. Un poco sucio o algo, porque estábamos trabajando. Nos echaron una naranja, pues, y venimos de una sola, vean, sudando. Me dejé ese árbol. Está muy alto, pero, vean. Solo calidad, bajamos. Que esta naranja, cuánto cree que está valiendo en el mercado. Nos baja de un lempira, dos lempiras, y acá, pues, están gratis. Calidad, mi gente. Jujosas. Y con ese toque así, riquísimo. Súper llenas de jugo. Un máximo. Deliciosa. Que vean, mi gente, y nosotros siempre disfrutando de algo rico. Ya les había mostrado esta naranja yo, pero. Estos ya estaban verdes y, pues. Hoy dijimos, venía a hacerles un video, porque ya hay naranja madura. Ya empiezan a pintar, ya, vean. Ya el sabor es original. El de 15, vean. Un buen ver, solo dejamos el chuposito y, pues. Vamos a entrarle a esta pequeña, a ver. Vamos a pelarla. Vamos a ver qué sabor tiene esta, mi gente. A ver si no lo sale así, o. Esta naranja es de acá, criolla, mi gente. Mira, acá esto ya es. Yo conozco tus empales de que están estos árboles aquí, pues. Ahí, como pueden ver, para el otro lado hay mucha naranja más. Y es más grande, así que vamos a ir de otro día a probar los otros árboles, a ver si. Si les gusta, ya les voy a mostrar ya los otros árboles. Y, pues, calidad. Para ser fresco, mi gente, esta naranja hay un fresquito natural. Solo yo lo mezclo con zanahoria y me queda, créanme, riquísimo. Porque a veces en la ciudad a uno le toca comprar una naranjita, pues no. Aquí, mi gente, aquí solo venía a traerla. Y solo tener cuidado al bajarla, vean, vean. El color que tiene, vean. Miren qué jugosas. Y deliciosas. Riquísimas, mi gente. Deliciosas. 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 Fue hora así comodita que venimos, andamos trabajando. Saben, pero, riquísimas. Como ven, mi gente, la tierra, y cultivándola. No tiene que andar con venga. Todo lo tiene que sembrar y al tiempo ya, pues, va a tener su producción. Y créanme nota. No van a disfrutar mucho. Ahí como les mostré, pues, ya hemos chupado una naranjita. Ya suficiente. Hemos bajado la cara un poco. Ay, disculpen si nos miran un poco suyo y todo, porque andamos trabajando. Y, pues, como les decía mi gente, quería mostrarles esto. Pues, ahí está. Como pueden ver, mucha naranja fresca. Recién bajadita. Y, mi gente, riquísima. Así que, para todos los que saben lo que es andar acá en el campo. Y que tienen sus árboles de naranja, saben lo que es disfrutar esto. Así que espero les haya gustado, mi gente. Y, mi gente, no se les olvide suscribirse al canal. Denle like, compartanlo, porque yo estaría agradeciéndoles mucho. Esto siempre, mi gente, lo hago para que ustedes vayan conociendo todo lo que hacemos por acá. Y, pues, como pueden ver, nos vemos en la naranja. Y, mi gente, yo les quería, como les dije, mostrarles ya por último. Que, miren, en este árbol estuvimos subidos de naranja ahí. Miren, ahí están los frutos. Y vean allá como hay más. Estos otros árboles están cargados también. Y, pues, ahí está, mi gente. Así que, nos vemos en un próximo video.